Un grupo de delincuentes civiles armados atacaron a elementos de la Policía Michoacán en Huétamo, que en una acción defensiva repelieron el fuego. En la acción, cayeron tres de los perpetradores. Liliana, adelante. Juan José, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todo el auditorio. Déjame informarte lo que se registró la tarde del día de ayer en el municipio de Huétamo, y es que se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Michoacán e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que operan en esa región, que dejó como saldo tres presuntos delincuentes abatidos, entre ellos el jefe de plaza apodado El Güero y dos sicarios. Además, resultaron lesionadas una mujer policía y un menor que fue alcanzado por una bala perdida, los cuales ya se encuentran recibiendo atención médica. De acuerdo a la información, los hechos se registraron la tarde de ayer cuando los elementos policíacos realizaban un recorrido de vigilancia sobre la salida a Churumuco y frente a las canchas de fútbol se toparon con sujetos armados que viajaban en varias camionetas, lo que originó un enfrentamiento en el lugar por varios minutos. La policía logró abatir en el lugar a tres hombres. Entre los fallecidos está el jefe de plaza apodado El Güero y dos de sus escoltas, los cuales viajaban en una camioneta picot color blanca y estaban pues tirados junto a la misma. Además, se localizaron en el lugar un elemento de la policía de Michoacán lesionada, así como un menor de edad por impacto de arma de fuego, que fue una bala perdida. Fueron trasladados de inmediato a un hospital para que recibieran atención médica, mientras que el lugar quedó acordonado por parte de la policía, donde posteriormente llegaron personal del ejército mexicano y más elementos policíacos que hicieron un operativo tanto por tierra como por aire para tratar de localizar a los demás sicarios. Sin embargo, en el lugar, el personal de la fiscalía realizó las investigaciones correspondientes en relación a estos hechos. Posteriormente efectuó el levantamiento del cadáver del jefe de plaza y sus dos sicarios, los cuales fueron trasladados al servicio médico forense. Y bueno, pues las investigaciones continúan en relación a estos hechos. Juan José, pues es lo que se registró la tarde del día de ayer en el municipio de Huétamo.